Gracias de corazón, me lo he pasado de puta madre, de verdad, de verdad, de verdad que Málaga me encanta y con mis vacaciones de verano me vengo todo el mes aquí porque me encanta Málaga, me encanta su gente, soy la puta hostia, esta noche entorina a Mrs. Vega, a la percusión de llevarme más, mi nombre, conoceros voy ya siempre familia, Arturo Graón, un placer como siempre, os quiero con nosotros en la vida, ¡Chú! ¡Arriba familia! ¡Gracias!